Con el permiso de los Con el permiso de los cantantes voy a cantar Mi guaguanco que dice, mi guaguanco Mi guaguanco que dice, mi guaguanco Que dice muchas cositas que al momento lo escucharán Que dice muchas cositas que al momento lo escucharán Que yo no estaba en la islita, que yo no estaba en Cubica Que yo no estaba en Colombia, que estaba en México Vamos a gozar Ya mi guaguanco Vamos a gozar Rumpero bueno la rumba te llama Zora Ya mi guaguanco Mi guaguanco, mi guaguanco, mi guaguanco Que ya le voy a gozar Oye, oye, oye Quinto te llama Ya mi guaguanco Mango, 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 mango Te llama, te llama ¡Ai! ¡Ai! Música Vamos a gozar Runguera, runguera, la rumba Se llama abuela Ya mi guaguanco Guaguanco, guaguanco, guaguanco Guaguanco, mi guaguayo ¡Ai!